Vale, sí, vale, estamos en directo, vale, sí, sí, no, a ver, hola, sí, no, a ver, hola, sí, perfecto, sí, 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 estamos en directo. Esto tengo que echarlo más para el lado, para que esto entre. Voy más para el lado, para que esto entre. Esto lo voy a quitar para que no consuma recursos. Vale, voy a quitar esto. Vale, vamos a jugar al Kirby. ¿Dónde está? ¿Esta era esta? A ver, hay una diferencia. Fijaros en aquí, vale, en que esta como que se ve más. ¿Veis? O sea, en esta aquí, fijaros en que se ve este borde, y aquí no se ve tanto el borde. A ver, que confirme. Aquí, aquí, pero claro, aquí, claro, tú pones esto aquí, y no sé yo si se ve aquí. Aquí está el filo. Bueno, a ver, lo veremos con... Lo veremos con el juego, ¿vale? A ver, voy a ver si... Vale, sí, vale, sí, vale. Joder. A ver, me voy a poner yo. Voy a poner esto. Voy a poner esto. No, esto, vale. Y ahora sí, ¿no? Vamos a poner este. Conectarte a la red. Si la haces... Sí, ¿por qué no? Buah, chaval. Vale, vale. De momento voy a... A medida que progresa en el juego, habla con WDD y sabio para consultar información de las partidas a nivel mundial y compararla con la tuya. Elige un nivel de dificultad salvaje, una aventura de Kirin más desafiante y salvaje, con pico de dificultad, pero en la que se te recompensará con muchas monedas estrellas, podrás cambiar la parte corta más delante. Una aventura de Kirin fácil de jugar en la que da de mucha vida. El modo perfecto para iniciarse en juegos de acción. No, 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 no. A ver si puedo... A ver si puedo... Vale, sí me quiero con esta red. Vale, sí. Vale. Vale. Voy a jugar en modo salvaje, obviamente. Y la cámara la tendría que bajar bastante. Mejor lo tengo súper bajito, ¿eh? Estos bordes negros no sé por qué se ven. Voy a apagar el aire de mientras. La presentación. Ah, y llevo gorra por los cascos que me hacen daño aquí arriba y... Una gorra es como protección. A ver, Kirin y la Tierra. ¡Ojo! Ostia, espérate que no he cambiado el texto, el nombre. No, he puesto que es Pokémon Escalete Púrpura, pero es Kirin y la Tierra Olvidada. Ahora lo cambio. Tendréis que ver mi careto. Vale, Kirin, siempre se lo llevan, ¿no? O sea, siempre cae, ¿no? Es el que sobrevive en el Smash Bros. Bueno, es el que escapa en el Smash Bros. Vale, vale. Eh... Voy a aprovechar. Vale. Eh... Primero vamos a hacer... No sé cuánto... Es el... El directo para... No sé cuánto durará. Vale. Eh... Grabaré varias partes en un vídeo. Es decir, si hago... Si una fase dura 5 minutos, pues esa fase haré un vídeo de 5 minutos. Y después le diré... Cuando me pase una fase, despediré el vídeo, pero no el directo. Vale. Antes de seguir... Antes de seguir, vale. Eh... Mirad, que súper bonito, eh. Vale. Guardando. Abajo a la derecha. Todo bien, ¿no? No se ve nada. Vale. Un segundo. Es que le voy a poner... Aquí. Esto se puede editar. El contenido, configuración, string. Eh... ¿Dónde está lo de cambiar el juego? En la descripción. Canal. Al... 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 Ah, no, no, no. No. A ver. Vale. Eh... Análisis. Alerta. Gestor del string. Es que... Ah, coño. Aquí. Editor. 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 Sonidos de la vida. Categoría. Juegos. Si... No... A ver. Podría poner Kirby, no. Kirby... Y la tierra... Olvidada. Hecho. ¿Vale? O sea. Es importante... Es importante para mí. Ser coherente. Vale. O sea... Ah... A ver si... Vale. A ver. Qué chulo. restablecer cámara con el r mira mira qué pasa es que no gusta la cámara está muy alta tío si no saltamos vale tenemos un súper aspirador en la boca a ver aquí no puedo llegar eso que era a mi coño hay moneda los controles cubrirse cubrirse y agachado moverse soltar habilidad objeto de mejora saltar y atacar no estará tipo a no estará automáticamente no para darle la opción para tragar automática está desactivada pues traer objetos con l y r y r tragar y esto pronto puedo para aquí aquí parece que no me puedo caer las monedas para que sirven exactamente hay monedas por aquí abajo parece que este es el tutorial haremos el tutorial y un nivel no me interesa ahora mismo los enemigos si no me interesa van a explorar primero el mapa esto es vida no le da la cereza por si me quitan vida pero nada bueno yo recomiendo mucho este juego es súper es fijarse que es súper bonito ha rebotado no sé cuánto mirad podemos mover la cámara arriba a abajo y no los controles invertidos de algunas compañías no sé que hay ahí qué bonito es como de las sofás el centro comercial por la derecha me recuerdo un poco al mario kart la mejor circuit que está todo el camino y a tragar vale a ver puedo moverme eh mierda vale vale esto es cola a ver a ver ese siempre desaparecía de alguna forma bueno sé ah ostras ah hola que pasada que podemos romper vale la ojo me alegro de haberme puesto en esta esquina porque arriba a la derecha arriba a la izquierda tenemos lo que es la espada abajo a la derecha abajo a la izquierda tenemos lo de la cámara las plantas las hierbas grandes nos dan moneda vale vale flotar vale muy bien ah mira hay una próxima joder a ver aquí arriba vale vale recuperamos vida va a ser uno por nivel vale soltar habilidad a mi me gusta a ver que hacemos con la bomba eh fijaros la física lo bueno que es es decir o sea yo mantengo pulsado y con la izquierda giro puedo acercarlo o lanzarlo y no me no me puedo mover porque si no sería muy fácil pero le dará la explosión podemos coger la la bomba a ver a mi hostia que pasa a ver puedo cogerla vale no puedo coger la bomba mira el loco este ahora lo tiramos desde arriba ahí ya está 44 monedas si yo pongo aquí una bomba no hay nada esto se romperá en plan hola oculto claro a ver a ver si controles con la bomba habrá explota vale controles claro es que si yo mantengo pulsado es tiro si yo le doy un toque es tiro esto si doy un si doy un si voy si si selecciono el digamos la dirección la sombra cuidado con la sombra puedo claro es que la zanahoria mira 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 se acabó y muy hola es super bonito no se lo que pone centro comercial hemos llegado ojo un coche eso no se ve no se ve en el trailer mira los zorros me gustan mucho me recuerda un poco al paumot vale de pokemon púrpura y escarlata vale al paumot me recuerda de acuerdo me recuerda al paumot es como la serpiente el kirbys chaval me recuerda un poco a esos zorritos al paumot del pokemon escarlate púrpura y me gusta lástima que sean enemigos saltar y turbo ¿puedo ir por aquí? ah mira joder monedas ocultas ahí está el coche a ver monedas ocultas vale a ver monedas ocultas vale y esto eso vale a ver quiero ver que más hay por aquí que se quiero ver lo que se puede romper vale si turbo aceleración ya lo sé lo rompo a ver puedo soltar el coche esto bueno eh las rocas estas ah claro no todo te va a dar no todo te va a dar eh parece que no todo te va a dar monedas eh puedo romper algo lo dejas pulsado vale parece que se puede romper me pregunto si esta parte también no solo lo que venga con grieta ¿no? ¿y estará oculto desde este lado? no sé me pregunto ahí puedo aquí a ver yo es por a ver a ver a mira tú que me quiero ver si hay algo por aquí abajo nada vale no podemos llegar está bien me parece bien que un coche no tenga tanta tenga pero similitud vale ¿esto qué es? ah monedas a raudales ¿y esto? espera espera uy uy que me caigo creo que aquí me puedo caer esto es lo que se vio en el trailer puede ser esto sí que ojo 16 minutos después me descargaré el vídeo y lo iré editando parte 1 parte 2 parte 3 hostia que guapo la música mira extraño horizonte es hora de partir esto es un imán nuevo ah lo descifraron nuevo mundo sabrante ojo lo voy a subir un poquito tirarse de locas delicias y echarse a dormir hostia los patos nadie te tendrá tawarra tierra de misterio mira los zorritos el cielo se ha advierto y tanto por descubrir esto es japonés ¿no? corre sin parar que no te muestre el camino que tome la rienda del destino yo canto muy fatal ¿eh? soplo de aire fresco mira las gaviotas tío aventura de agua en el nuevo mundo sigue el camino eso era un nuevo idioma ¿no? era HAL Laboratorio ojo me acuerdo de este lobo que me creía que era un WOLMER porque veía esto en la pantalla en la SP creía que era un WOLMER pero luego me creía que era un perro con huevos ojo ha saltado ¡eh! hay uno que está encerrado ¿eso es un WOLLEDI? a veces enemigo a veces amigos vale no puedo subir entiendo entonces escupir hostia puedo escupir el coche ojo no puedo pasar no puedo pasar ¿cómo se llama? transform ah transmorfosis ojo la física es muy muy bien hecha explotar antes parece una obra tío a ver por aquí que me gusta más el FASHI vale ojo 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 que vamos a ver la historia hemos pasado el tutorial ojo somos Kirby normal en vez de Kirby Bumba un WODELDI que los quieren atrapar 1,2,3,4 hay 4 es que me regala un montón el PUMOT este era el bicho verde no sé cómo se llama ¿JESUCRITO? hay 3 perritos son perritos son zorros no sé eso es un cuervo tío mira esos son los Morkrow y los otros son los PAWMOD ¿vale? es que me recuerda un montón a los PAWMOD 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 como se llame ¿Soy bomba? ¿se empujan unas a otras? espérate quiero ver si vale el último parece que el combate es voy a dejar que exploten las bombas para la carga gráfica vale cuanta menos cosa en pantalla mejor va el típico baile de siempre ojo bueno se pone a bailar junto y no se conoce esto está muy bien ¿vale? que te hable y no sepas quién es uff muchas gracias por salvarme pero ¿qué hay de los demás? todo eso el disc que han sido capturados a saber dónde se los han llevado luchamos con uñas y dientes contra esas bestias pero no pararon de llegar más y más y ahora soy el único que está libre tengo que rescatarlos como sea es mi deber ¿no? ¿ya está? yo ¿cómo? ¿que me vas a ayudar a rescatar a todo el mundo? mil gracias entonces te llamas Kirby yo soy el philín encantado de conocerte ¿y qué haces? guardando mapa del mundo ojo interesante bueno hey Kirby ah en Waddle Dee está bien está hablado partidas en compañía ah elige partida en el menú de pausa para que el jugador dos contra Waddle Dee pañuelo corre coopera para avanzar y lleva una lanza cuánto me alegro de verte compi el board dice que ha aparecido en el planeta pop también me ha arrastrado hasta aquí si quieres que un segundo jugador te acompañe en tu aventura hazmelo saber siempre estoy listo para pasar a la acción si quieres que no este planeta no sé lo que estaba pasando de hecho sigo sin tener ni idea al menos he encontrado a otros Waddle Dee parece que llegaron a este mundo a este nuevo mundo algo antes que yo me puse a buscarlo por todas partes hasta que vi un coche rosado la mar de raro a pasar como un rayo ese automóvil eras tú ¿verdad Kirby? menuda transformación te has sacado de la manga pero andate con cuidado no vayas a atragantarte si quieres llámame cuando quieras desde el menú de pausa y acudir en un pispás vale, sí venga, nos vamos ¿no? o sea vale dejamos la bomba ahí de recuerdo vale ojo es interesante 23 minutos hostia es larguísimo ¿no? o sea se ve el mapa enorme naturaleza utópica y todas esas nubes fijaros por ahí vale valle edificado a ver yo vale podemos esto es ciudad de los Guadeldi venga Kirby que esto es por Guadeldi no se van a rescatar solo o sea hay 46 en total fases vale vale o sea hay una ahí vale valle edificado ¿estamos en el valle edificado? o este es el valle edificado ah vale parece que aquí hay como 9 vale como 9 cerro de 9 vale mierda espérate ah y esto se divide el valle edificado este este podemos ir aquí examinar ah coño mira hostia hay cosas ocultas examinar ojo madre mía chaval no es decir vale vamos a dejarlo aquí vale espero que os haya gustado mucho el vídeo nos vemos en el siguiente adiós vale 24 minutos vale hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de Kirby la trilogía seguimos donde lo dejamos vamos a meternos